¡Ah! ¿Por qué hay un borde rodeándonos? ¡Oh! Siento que soy un poco más alta que normalmente. ¡Guau! ¡Un tigre! ¡No, Dagar! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! Espera, ¿y por qué te estoy mirando desde tan abajo? ¡Oh! Porque eres un pajarito muy lindo. ¡Espera! ¿Qué? ¿Soy un loro? ¡Qué raro! Yo os veo a todos desde encima. ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh! Y tengo habilidades. Puedo incluso volar. Y espera, ¿quién es esta tortuga? ¡Hola! ¡Soy una tortuga! ¡Espera, Tony! ¿De verdad hablas así? ¡No! Solo estaba bromeando. ¿Pero por qué soy una tortuga? ¡No lo sé! ¿Y quién es este gatito tan lindo? ¡Niau! ¡Soy Lía! ¡Guau! ¡Qué extraño! ¿Por qué estamos todos convertidos en animales? Y la pregunta aquí es... Si yo tengo la habilidad de volar, ¿qué habilidad tenéis vosotros? ¡No lo sé, Dagar! ¡Tú no me mires a los ojos! ¡Oh, sí! ¡Mejor no hacerlo! ¡Oh! Creo que mi habilidad es tener mucha hambre. ¡Tengo ganas de comeros, chicos! ¡Oh, no! ¿Es una broma? ¡Baja y compruébalo! ¡Bajarito! ¡Ay, no me comas! ¡No, Dagar! ¡A ti no te voy a comer! ¡Oh, menos mal! Y Tony, ¿tú qué habilidad tienes? ¡No lo sé! ¿Qué habilidades tienen las tortugas normalmente? ¡Quizá! ¡Oh! ¡Saltó muchísimo! ¡Wow! ¡No sabía que las tortugas hacían eso! ¿Y tú, Lía? ¡Yo ser súper adorable! ¡Oh, gatito! ¿Puedo rascarte la barriga? ¡Oh, no! ¡Le ha rugido! ¡Dagar, tengo una idea! ¿Por qué no rompemos la madera de este árbol? Mmm, supongo que tienes razón. Voy a romperla ya mismo. ¿Tal vez tenemos que hacernos una mesa de crafteo o algo así? ¡No sé! ¡Estamos en un bloque muy pequeño! ¡Sí! ¡Habría que intentar salir de aquí para volver a ser normales! A ver, voy a hacerme la mesa de crafteo por aquí... ¡Dejo aquí la madera y cojo la mesa de crafteo! ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Se está ampliando esto? ¡Sí! ¡Ahora tenemos mucho más sitio! ¡Qué bien! ¡Wow, chicos! ¡Mirad! ¡Si completamos los logros parece que esto se va a ir abriendo! ¡Así que vamos! ¡Hay que hacerse un pico de madera! ¡Hay que ser muy rápidos! ¡Porque ser un loro es muy peligroso! ¿Por cada loro aumenta un poco el muro? ¡Sí, exactamente! ¡Y tal vez podemos salir de aquí, chicos! ¡Necesitamos salir porque solo tengo tres corazones como loro! ¡Ah! ¡Pues rápido! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya el pico! Vale, solo tengo que poner por aquí la mesa de crafteo y vamos a hacer el pico. ¡Ponemos aquí la madera, aquí los palos y listo! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ha funcionado! ¡Se está ampliando todavía más esto! ¡Ya tenemos mucho más espacio! ¡Menos mal! ¡Yo no quería estar al lado de esa tortuga que huele tan mal! ¡Oye, yo no vuelo mal! ¡Tú sí que vueles mal! ¡No lo sé! ¡Pero Abby tiene pinta de que nos quiere comer a todos! ¡Sí! ¡Tened cuidado! ¡Corred! ¡Dagar, para el siguiente logro tienes que picar con el pico! ¡Así se abrirá mucho más el mapa! ¡Tú tienes razón! Voy a picar y a ver si consigo un poco de piedra. ¡Mira, justo aquí! ¡Sí! ¡Acabo de conseguir ese progreso! ¡Se ha ampliado más el mapa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uhú! ¡Ahora tenemos un fantán de espacio para jugar! ¡Siempre quise ser un Enderman! Pero Nacho, siendo un Enderman, ¿acaso no puedes usar la teletransportación para afuera? Pues no lo sé, puede ser, déjame probar. ¡Ah! 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 ¡Me he agonado! ¡No, Nacho! ¡Vas a morir! ¡Mejor vuelve! ¡Socorro! ¡No podemos salir fuera porque me hago mucho daño! ¡Hola, pues! ¡Si puedes salir! ¡Los demás también podemos! ¡Oh, no! ¡Yo no puedo! ¡Jo! ¡No! ¡Solo se puede con un Enderpearl! ¡Tendrás que conseguirla! Pues chicos, si nos ponemos todos de acuerdo y matamos a Nacho, podremos salir de aquí. ¡Ah! ¡No, no, no! Pero chicos, no podemos matar a Nacho. Tenemos que trabajar en equipo y conseguir los logros para ampliar todo el área. Sí, tienes razón. Nacho es nuestro amigo, así que vamos a ayudarle. Ya puedes salir de aquí. ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡No me vais a matar! ¡Menos mal! ¡Mira, Dagar! ¡Me teletransportado hasta aquí atrás para darte piedra! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Nacho! Así podremos hacer el pico de piedra y ampliar aún más esto. ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué? ¡Se está ampliando muchísimo! ¡Esto va a ser gigante en muy poco tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que hacer más logros! ¡Sí! ¡Menos mal que puedo volar por aquí! Así podré conseguir muchísimos recursos. Me pregunto, ¿cuál será el siguiente logro? ¿Qué? ¡La edad de hierro! ¡Necesitamos mucho hierro, chicos! ¡Oh! ¡Pero yo también echo de menor mi cuerpo humano ahora mismo! ¡Cómo yo soy pequeñito! ¡Bajo contigo, Dagar! ¡Vamos a picar toda la piedra que encontremos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrar hierro! ¡No lo olvides! ¡Es lo más importante ahora mismo! ¡Y espera! ¡Picando por debajo podremos escapar de aquí! ¡Toni! ¡No lo hemos pensado! ¡Espera! ¡Qué no! ¡No podemos pasar por esta barrera! ¡Ni siquiera puedo picarlo de aquí fuera! ¡Qué mal! ¡Dagar! ¡No podemos salir haciendo trampas! ¡Ya has visto que a Nacho le ha hecho mucho daño! ¡Tenemos que picar hacia abajo! ¡Sí! ¡Tienes toda la razón! ¡Hay que seguir picando por aquí! ¡Dagar! ¡Acaban de aparecer dos cerdos! ¡Mira! ¡No! ¡En serio! ¡Así ya tendremos algo de comida! ¡Qué bien! ¡Podemos hacer una granja! ¡Sí! ¡Comida por fin! ¡Voy a empezar a construir la granja! ¡Oh, chicos! ¡Me están dando muchísima hambre! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Voy a por el otro sitio! ¡No! ¡No! ¡Teníamos que hacer una granja con ellos, Abby! ¡Lo siento, chicos! ¡No puedo evitarlo! ¡Ser un tigre es muy difícil! ¡Oh, no, chicos! ¡Definitivamente tenemos que salir de aquí rápido! ¡Porque Abby tal vez no se controla! ¡Mira, Lía! ¡No huyas tanto! ¡¿Qué nos va a comer?! ¡¿Qué me está siguiendo?! ¡Tranquila! ¡Que yo solo soy un gato grande! ¡Por eso mismo! Bueno, chicos. Yo voy a seguir picando debajo. ¡Genial! ¡Yo mientras voy a ir haciendo un horno! Así podremos fundir el hierro y hacer el logro. Así que voy a hacer incluso dos porque me sobran muchas rocas. Los voy a poner por aquí. ¡Genial! Espera, ¿se ha ampliado más esto? ¡Sí! ¿Y eso por qué? Ni siquiera es un logro poner horno. ¡Qué raro! ¡El muro se ha movido sin ningún logro! ¡¿Qué está pasando?! No es eso, chicos. Es que he encontrado hierro. ¿Qué? ¿En serio? A ver, mételo en el horno, Tony. Sí, aquí va. Necesitamos carbón. Tranquilo, no hace falta carbón. Tengo unos tablones de robles que servirán para poder fundirlo. ¡Qué bien! ¡Mira, Dagar! ¡Acaba de crecer otro árbol! ¡Sí, genial! Así podremos fundir todavía más hierro. No entiendo cómo el más lento de todos ha sido el que ha conseguido el mineral. Bueno, Nacho, no pasa nada. Voy a teletransportarme a ver si encuentro diamante. Pero espera, ¿qué? Vaya, parece que el horno ya ha fundido el hierro. Sí, voy a tomarlo. ¡Y sí! ¡Listo! ¡Qué bien! Ahora con este hierro hemos conseguido un logro más. Tenemos que conseguir los siguientes, que es hacer una armadura de hierro. ¡Dagar, no seas estúpido! No existen armaduras de hierro para loros. Bueno, pues que se la ponga, Nacho. Supongo. Vamos a seguir buscando por aquí. Aunque creo que también debería hacerme un pico de hierro. Mira, por aquí hay mucho hierro. Voy a picarlo absolutamente todo. ¡Sí, qué bien! Pico este de hierro más y ¡perfecto! Ya tengo los tres exactos para hacer el pico de hierro. Simplemente pongo por aquí esto. Voy a colocar un poco más de madera y mientras me voy a ir haciendo los palos. ¡Genial! Y a ver si ya se ha cocinado. ¡Perfecto! Voy a poder hacer mi pico de hierro. ¡Y ahora sí! ¡Ya tengo mi pico de hierro! ¡Qué bien! Se ha ampliado muchísimo más. Ya vamos a llegar casi al agua. ¡Pero un momento, Dagar! ¿No te preguntas dónde estará Nacho? Sí, es verdad. Hace mucho tiempo que no lo vemos. ¡Qué extraño! ¡Espera! ¿Qué? Chicos, he ido a buscar diamante, pero no había nada. Solo he encontrado esta vaca. ¡Qué rico! ¡Pero espera! ¿Qué? ¡Abi! No vamos a poder hacer nunca la granja si te comes a todos los animales. Lo siento, es que tengo muchísima hambre. ¡Vivir con un león es lo peor del mundo! ¡Nacho! ¡Pero es que es un tigre! ¡Ah, me da igual! Voy a por otra vaca. ¡Oh, no puede ser! ¡Vamos, chicos! Tenemos que seguir picando. ¡Oh, ya llevo un rato picando! ¡A ver qué más encuentro! ¡Oh, una mina más! ¡Espera! ¡Cuántos zombies! ¡Oh, no! Si me ven estoy muerto. Solo tengo tres corazones. Tengo que buscar a alguien de los más poderosos de mis amigos. A ver, ¿a quién puedo traer para que me ayude? ¡A mí, a mí! Yo tengo un caparazón que sirve muy bien para defenderse. ¡Oh, genial, Tony! ¡Te traeré conmigo! Y, Abi, ¿tú quieres venir también? ¡Claro, Dagar! ¡Yo te ayudaré! ¡Perfecto! Así no te comerás las vacas que he encontrado. ¡Voy a por más! ¡Pero, Nacho! ¿Cuántas vacas has encontrado? ¡Esto es increíble! ¡Genial! ¡Ya tenemos merienda! ¡Oh, no puede ser! ¡Vamos! ¡Venid conmigo ya mismo! ¡Oh, vamos, chicos! ¡Ya estamos aquí abajo! ¡Cuidado que están viniendo todos los zombies! ¡Oh, no! ¡Vienen a por nosotros! ¡No! ¡Vienen los zombies! ¡Poderes de tortuga! ¡Oh, pero, Tony! ¡Si no estás haciendo absolutamente nada! ¡Exacto! ¡Vamos, zombies! ¡Oh, vamos! ¡Hay que matarles a todos! ¡Vamos, Abi! ¡Cómetelos! ¡Vamos, ataca! ¡Lo estoy intentando! ¡Pero son muchísimos! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquila! ¡Tenemos los poderes de tortuga de Tony! ¡Sí, chicos! ¡Utilizar mis poderes de tortuga! ¡Vamos! ¡Toma, toma, zombies! ¡Oh, no han servido de nada, Tony! ¡Eres peor que una piedra! ¡No, mientas! ¡Hemos ganado la pelea justo por mis poderes de tortuga! ¡Oh, pero si apenas puedes nadar siquiera! ¡Qué tortuga más inútil! ¡Oh, a ver! ¡Es que todavía no he ido a clases de natación! ¡Oh, puede ser eso! ¡Genial! ¡Ahora tenemos toda esta capa libre! ¡Solo tendremos que seguir picando por aquí! ¡Vamos! ¡Hay que encontrar diamante o algo para seguir completando esos logros y llegar hasta otras cuevas! ¡Venga, Dagar, que ya quiero conseguir oro! ¡Sí, yo también quiero conseguir algo de redstone! ¡A lo mejor por aquí es, digamos, a otra cueva! ¡Hay que seguir picando y picando! ¡Oh, espera! ¡Estoy encontrando otro material! ¡Espera! ¡Que un Enderman! ¡No! ¡Oh, qué sorpresa, Dagar! ¡Espera! ¿Pero cómo has llegado hasta aquí? ¿Tú, Lía? Yo me he colado por un huequito ¡Wow, es verdad! ¡Los gatos pueden meterse por huecos muy estrechos! ¡Sí, Dagar! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Hemos encontrado diamante! ¡¿En serio?! ¡Wow! ¡Aquí hay diamante! ¿Y por qué necesitabas mi ayuda? ¡Porque no tenemos pico de hierro! Pero, Nacho, siendo un Enderman, ¿no podrías haber cogido el bloque sin más? Pues claro, pero no es lo mismo. ¡Pícalo! ¡Oh, vale! ¡Está bien! ¿Qué? ¿Solo hay uno? Bueno, a lo mejor por aquí cerca hay alguno más. ¡No! ¡No hay ninguno más! ¡Jo! ¡Aquí hay otro! ¡No te preocupes! ¡Hay diamante por todas partes! ¡Oh, en serio! ¡Qué suerte! ¡Esta mina es genial! ¡Ojalá hubiera así en Ciudad Bloque! Sí, pero en Ciudad Bloque las pican siempre los mineros y no nos dejan nada. Mmm, sí, supongo que tienes razón. Ahora voy a picar un poco de oro para Tony y estamos muy cerca de llegar a la lava. ¡Y yo voy a ver qué más cosas me encuentro! ¡Wow! Por cierto, cuando piqué este diamante creo que se amplió la zona y sí, casi vamos a llegar a la lava. Si llegamos a la lava conseguiremos el logro de la cosa esta que arde. Sí, solo hay que llenar un cubo con lava. ¡Es súper fácil! Sí, pues hay que conseguirlo ya mismo. ¡Tenemos que llegar hasta ahí! Para eso necesitamos también hacer una armadura de hierro. ¡Hay que picarlo todo! ¡Corre! Pico esto por aquí. Un poco de carbón para fundirlo absolutamente. ¡Todo y listo! ¡Mira, Dagar! ¡Por aquí hay más hierro! ¡Es justo encima mío! ¡Oh, genial! Podré picarlo ya mismo. Yo pensaba que los gatos también podían saltar muy alto, pero tú no saltas tanto. ¡Yo soy súper rápida! ¡Oh, es verdad! Vale, voy a picar todo esto. Y Lía, ¿es verdad eso de las vidas que dicen de los gatos? Sí, justo. Tengo siete corazones. ¡Wow! ¿Entonces se podría decir que tienes siete vidas? Pues creo que sí. ¡Wow! Pues vamos a probarlo. ¡Sí! ¡Au! 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 Tengo que matar a Lía y ya estaría. Espera, ¿qué? ¡Dagar! ¡Que ahora solo me quedan seis vidas! ¡Oh, es verdad! ¡Lo siento! ¡Pero sabes qué es verdad de los gatos! ¡Que nos comemos a los pájaros! ¡Ven aquí! ¡Oh, no, no! ¡Tengo que subir rápido! ¡Por dónde era! ¡Por dónde era! ¡Uf! Menos mal que he conseguido escapar de ella. No sé por qué. Mis amigas son muy feroces. Espera, vi. Aquí había muchas vacas. ¡Ups! Luchar contra esos zombies me dio mucha hambre. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puedes comerte absolutamente todo! ¡Vaquitas! ¡Has extraído algo de heno! ¡Espera! ¡Qué! ¡Mis vacas! ¡Oh, Nacho! ¡Se las ha comido toda a Xavi! ¡Has sido tú! ¡Estúpido tigre! ¡No voy a ir aquí! ¡Oh, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Supongo que cuando pase todo esto ya estaremos mejor! ¡Ahora voy a hacer mi primer pico de diamantes! ¡Sí! ¡Un logro más! ¡Wow! ¡Se está ampliando la zona todavía más y más y más! ¡Qué bien! ¡Y Nacho! ¡Me han sobrado estos dos diamantes! ¡Toma para ti! ¡Hola! ¡Diamantes! ¡Me encantan! ¡Pero el agua está muy cerca! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Es verdad, Nacho! ¡Si el agua te toca, ¿te hace daño? ¡Sí! ¡Me hace mucho daño! ¡De hecho! ¡Aquí hay agua! ¡Nacho! ¡¿Qué pasa si te empujo?! ¡Ah! 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 ¡Sacarro! ¡Sacarro! ¡Oh, no! ¡Sacarro! ¡No tengo más daño fuera! ¡Cuidado! ¡Sacarro! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Odio el agua! ¡Odio ducharme! ¡Ah! ¡Nacho! ¡Ah! Bueno, acaba de desaparecer! Voy a poner aquí todo este hierro y mejor con el carbón, mucho más rápido Así me voy a poder hacer una pechera, aunque no la podré utilizar ¡Chicos! ¡No os lo vais a creer! ¿Qué pasa, Nacho? Estaba teletransportándome a toda velocidad por todas las partes del mapa Y he encontrado un portal a Lend ¿Un portal a Lend? ¿En serio? Sí, quizás sea la forma de escapar de aquí, lo he encontrado, pero necesitamos cosas ¡Oh! ¿En serio, Nacho? ¡Sí! ¡Pues llévame ya mismo! ¡Vale, rápido, rápido! ¡Voy a hacer el agujero! ¡Mira, Dagar! ¡Es justo por aquí! ¡Oh! ¡En serio! ¡Es verdad! Esto solo aparece en las fortalezas ¿Lo pico y qué? ¿Este es el portal? ¡Solo queda la mitad! Sí, pero necesitamos esos ojos y necesitamos todavía más logros ¡Toni! ¡Ven aquí un momento! ¿Qué pasa si te pones en vez de un ojo? ¿Funcionará el portal? ¡Ponte ahí! ¡No lo sé! ¡Soy cuadrado! ¡Vamos a probar! ¡A ver! ¡Ya estoy! ¡Ah! ¡Creo que no! ¡No! ¡Se parece mucho, pero no sirve! ¡Chicos! ¡Creo que tengo una idea! ¡Yo voy a terminar de hacerme la armadura de hierro! ¡Y tú, Nacho! ¡Que eres un Enderman! ¡Busca el resto de ojos! ¡A tus órdenes! ¡Oh, vaya! ¡No me acostumbro todavía a esto! ¡Vamos, Tony! ¡Tenemos que salir de nuevo de aquí! ¡Vamos a la superficie! ¡Oh, bien! ¡Esto ya ha finalizado! ¡Por fin vamos a tener otro logro más! ¡Me hago la armadura ahí! ¡Listo! ¡Ya estaría! ¡Oh, sí! ¡Se está ampliando! ¡Tal vez con esto lleguemos a la lava! ¡Ahora solo me falta... ¡Oh! ¡No me falta nada de hierro! ¡Con esto mismo ya me puedo hacer mi propio cubo! ¡Genial! ¡Dagar, ya tengo un ojo de Ender! ¡Toma, me voy! ¡Oh, gracias, Nacho! ¡Qué raro es todo esto! ¡Dagar, deberías coger agua de la superficie para hacer obsidiana abajo! ¡Tienes razón! Conseguir un bloque de obsidiana es un logro y también conseguir uno de lava. Así que voy a tomar por aquí esta agüita y voy a volver a la mina. ¡Solo me falta encontrar la lava porque, jo! ¡Por estas partes de aquí no vamos a llegar nunca! ¡Está lejísimo! ¡Más lejos incluso que el portal! ¡Pero espera! ¡Y esta parte de la mina aquí hay lava y hay incluso diamantes! ¡Qué suerte! ¡No me lo puedo creer! ¡Voy a coger por aquí y dejar el agua ahí! ¡Perfecto! ¡Y voy a tomar la lava! ¡Sí! ¡Un logro más! ¡Espera que se está ampliando muchísimo más! ¡Casi descubro esta mina! Y ahora todo lo que tengo que hacer es dejar esta lava por aquí mismo. Y ahora tengo que crear obsidiana. Pillo este agua, la pongo por aquí. ¡Ya tengo muchísima obsidiana! ¡Demás, demás diamantes! ¡Esto es genial! ¡Los voy a picar todos! ¡Espera que! ¡Pero cuántos hay aquí! ¡Hay muchísimos! ¡Qué suerte! ¡Casi se me cae la lava! Ahora solamente pico esta obsidiana de aquí. Y esto va a ser genial. Aunque se tarda bastante siendo un loro. Se nota que tengo muy poca fuerza. Lo pico, lo pico y ya está. Por fin acabo de conseguir otro progreso. Y espera que esto ya se ha ampliado lo suficiente. ¡Y Dagar tengo más ojos de Ender! Con estos tres ya estaría listo. ¿En serio, Nacho? ¿Me estás pegando cada susto cada vez que apareces? Bueno, vamos a ir a ver si ya con esto está listo el portal. ¡Me quemo, me quemo! Tengo que poner el agua rápido antes de que me quemen mis tres corazones. ¡Qué suerte he tenido! Aunque el agua tampoco me gusta mucho siendo un pájaro. ¡Qué bien! Solo hay que poner todo esto por aquí. ¡Dagar! ¡Qué susto! Sigo sin acostumbrarme a esto. ¡Vamos! Pon ya los ojos. Hay que salir de aquí. ¡No, Nacho! No te lo vas a creer. Falta uno. ¿Falta uno? ¡Oh, no! ¿Dónde vamos a encontrar ese ojo que falta? ¡Es de noche! A lo mejor sale algún primo mío en la superficie. ¡Vamos! Sí, Nacho. ¡Vamos allá! Oye, una pregunta. Si me coges, tal vez me puedes teletransportar. No lo sé. Déjame ver. ¡Guau! ¡Sí que ha funcionado! Y espera, ya es de noche, chicos. Necesitamos que aparezca algún Enderman. Pero si ya han aparecido varios y me los he comido. Pero ¿cómo te puedes comer algo tan asqueroso? ¡Eh! ¡Respeta! Pues a mí los Endermans me parecen lindos. ¿En serio? Sí, porque tienen partículas moradas. ¡Guau! Oh, pues, chicos. Nos falta justo un ojo de Ender para poder salir de aquí y volver a Ciudad Bloque. Oh, espera. Creo que tengo uno entre los dientes. ¿En serio? Vamos, chicos. Pues venid con nosotros. Todos pegaros a Nacho. Vamos a correr. ¡Ya! Ya estamos aquí. Solo hay que poner el ojo por aquí, chicos. Vamos a entrar en el portal. ¡Allá! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sí, nos vamos! ¡Guau! ¡Guau! Espera. Abby, ¿qué hacemos en tu laboratorio? Oh, chicos. Os debo una explicación. Lo siento mucho. ¿Qué? ¿Tú nos transformaste en eso? Sin querer. Nos mandé a todos a una dimensión alternativa donde éramos animales. Ah, extraño la otra dimensión. A mí me gustaba ser una tortuga. Pues a mí me gustaba ser un gato y que me acaricien. No lo sé. Yo creo que voy a irme a por un helado. Espera. ¿Qué? ¿Ha desaparecido? Bueno, solo quedaba helado de plátano. Espera, Nacho. ¿Sigues teniendo tus poderes? Espera. Es verdad. ¡Qué raro! Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete al canal y dale like a este vídeo. ¡Sí! Esperad un momento. ¿A dónde ha ido Nacho? ¡Dagar, había ido darle like al ordenador! ¡Oh, genial! Porque además tienes más vídeos en la pantalla y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos ya mismo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!